¡Bienvenidos! ¡Somos Teleinformativo! ¡Hola, Telma! ¡Buenas noches, Stuart! En síntesis, esto es lo importante. En el plano económico, sigue aumentando el desempleo, subiendo a miles de familias bajo el nivel de la línea de pobreza. ¡Vamos con nuestro móvil en vivo! ¡Juan Oviedo, te escuchamos! Cientos de vecinos se manifiestan frente al edificio de la Gobernación, reclamando mayores medidas de seguridad ante la creciente ola de asalto y delitos. En breve, esperamos la palabra del vocero del Gobernador, ustedes. Gracias, Juan. Seguiremos en detalle este asunto. Recordemos que el último año, el índice de hechos violentos, tanto a nivel social y en el núcleo familiar, sigue en claro ascenso. En breve, ampliaremos sobre estos preocupantes temas, pero antes, el análisis de nuestro columnista, Norberto Machado. Noticias. Palabras que aturden y nos llenan de temor. Violencia y más violencia, injusticia y crueldad. Vivimos en una sociedad que desesperadamente necesita que se levante una nueva generación de héroes. Pero esos héroes siempre estuvieron allí. El libro de Hebreos nos cuenta que a lo largo de la historia, hombres y mujeres decidieron llevar una vida fuera de lo común. Personas que aceptaron el desafío de ser un baluarte de Dios en la tierra. Valientes y decididos como Abraham, David, Noé, Jonás o Daniel. Todos sabemos que como cristianos hemos avanzado mucho, llevando a cabo grandes empresas y alcanzando grandes sueños. Pero tenemos una pregunta pendiente. ¿Y la pasión dónde está? Necesitamos esa nueva clase de héroes. ¿Estás dispuesto? Bienvenidos al Congreso Internacional de Jóvenes. Córdoba 2006. ¿Y la pasión dónde está? Vamos a vivir las plenarias junto a... Alberto Mottesi. Carlos Velar. Claudio Freixson. Sergio Velar. Brad Watts. En conciertos con... Funky. Jesús Adrián Romero. Billy Goodman. hooks. Bacistán. de nuevo y check in out. Colorado. Córdoba 2006. Escuela de Superheróis. A ver. Baciste. Céptimo. Baciste. 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 Gracias por ver el video.